Música El arte es largo, la vida es breve, bienvenido a su sección Yo soy Ricardo Tato, ¿cómo le va? ¿Cómo está Ricardo Tato? Muchas gracias Hoy, ¿qué se siente estar del otro lado ahí? Muy bien, muy bien Periodista cultural Y bueno, se asumen esas posturas porque a raíz del cambio, diríamos, del proceso electoral que acaba de transcurrir La comunidad cultural y artística de Yucatán también se hacen muchas preguntas De cómo van a quedar las cosas en uno de los segmentos más importantes Considerando que ya existe la Secretaría de Cultura desde el principio de este año Y se va a aplicar de manera plena con todo y presupuesto A partir del nuevo gobierno Ricardo Tato, ¿cómo te va? Bienvenido de nuevo Sí, adelante Muchas gracias, Celis Pues mira, comentar rápidamente, ¿no? Ahora ya que tenemos los resultados, al menos de las elecciones aquí en Yucatán Pues cabe ya la duda dentro de la comunidad artística, la comunidad intelectual Todos los que estamos involucrados en este marco de la cultura Pues qué pasa con las direcciones de las instituciones, ¿no? De entrada, pues hubo un cambio en el ayuntamiento Ahora está Renan Barrera como alcalde Habrá que ver a quién coloca en la dirección de cultura O va a estar, ¿no? O va a estar próximamente A partir del 1 de septiembre Ya hay muchas preguntas, ¿no? Se barajean distintos nombres Actualmente el que está ¿A quiénes oyes que suenan en la Secretaría de Cultura, por ejemplo? ¿En la Secretaría de Cultura o en la Dirección de Cultura? En la Dirección de Cultura del municipio, primero que nada, ¿no? Pues actualmente el director es Roger Metri Se habla tal vez de que tenga continuidad Lo dudo mucho porque pues Roger Metri ya ha estado tres años Primero con el PAN, con César Bojorquez Luego continuó con Angélica O sea, cambió, o sea, él no importa el partido que estuviera Lo ratificaron como director por dado su buen trabajo Aunque durante el periodo de Angélica pues no realizó Realmente muchas gestiones de valor Muchos artistas se quejaron Hubo un despilfarro en las exposiciones de Frida Kahlo, etcétera, etcétera Con Frida Kahlo nos vieron la cara Pero también estuvo el fiasco de Gabriel García Márquez Que tanto que se barajó lo promocionaron Igual se le criticó mucho cuando colocó la manta de Burger King en el Olimpo Que contraviene eso las disposiciones de la comuna, ¿no? Porque no debe ser usado un recinto pues del Estado, del Gobierno En este caso del Ayuntamiento Pues como promoción de una particular, de una empresa privada que es Burger King Ahora, por el otro lado, la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán Que recientemente este año se volvió secretaria Antes del Instituto de Cultura de Yucatán Pues está a cargo de Renan Guillermo González Y ahora que se ratificó, digo que el PRI tiene continuidad Ganó Rolando Zapata Pues se pregunta uno si ratificarán a Renan Guillermo González Su actual secretario o entrará alguien más, ¿no? Distintos nombres se barajan Por ejemplo, ¿qué has escuchado tú en la comunidad artística y cultural? Solo te puedo hablar de rumores, ¿no? Se habla del regreso de Esma Bazán Que hace unos años fue director del Instituto de Cultura de Yucatán Se habla de que Roger Metri brincaría del Ayuntamiento Ya al gobierno del estado En este caso, pues a cargo de la Secretaría de Cultura Beatriz Beatriz Rodríguez Guillermo Actual directora de la Escuela Superior de Yucatán También se baraja como una posible candidata Es muy pronto para decir, ¿no? Por el momento, lo único que sabemos es quiénes van a estar Oye, Ricardo Tato, y bueno, ¿qué viene? ¿Qué festival de teatro viene en camino? Pues mañana aprovecho de invitarles al Festival de Teatro Wilberto Cantón Se inicia mañana 4 de julio a las 9 de la noche En el Teatro José Peón Contreras Pues este festival se realiza cada año Es organizado por la CECAI Y pues a lo largo de todo este mes y principios de agosto Pues tendrá diversos eventos de índole escénica, ¿no? De performance, teatro formal, teatro independiente Teatro clásico, teatro pequeño formato, etcétera, ¿no? Lo bueno de este festival es que por una vez al año Todo lo que son las artes escénicas La mayoría de los artistas locales E incluso algunos invitados Pues realizan sus actividades totalmente gratuitas, ¿no? Si acaso uno que otro cobrará, pero totalmente gratuito Entonces tenemos un mes bastante nutrido Para aprovechar el verano, ¿no? Y ver un poco de, pues, de teatro Pues te agradezco mucho Ricardo Tato Y esta es tu sección de todos modos Gracias, muchas gracias por invitarme a José Luis A tu propia sección A mi propia sección Muchas gracias por invitarme a José Luis